Lo primero que tenemos que hacer es respetar la decisión judicial, ¿no? Y en ese sentido me preocupa un poco lo que ha tuiteado el presidente, lo que ha tuiteado el ministro Sergio Massa, lo que la propia vicepresidente habla y dice de la justicia, ¿no? Es decir, la justicia es un poder independiente, y esto hay que entenderlo, es un poder independiente del poder ejecutivo, del poder legislativo, pero el kirchnerismo se cree dueño del Estado. Entonces se cree que son capaces de poder avanzar sobre la justicia. Y no es así. Mi mayor preocupación, más allá de la condena que ha dado la justicia, que por algo la habrá dado... ¿Se cree que toca o mucho? Se ha dado el máximo para los delitos contra la administración pública. Ahí hace falta rever de manera urgente los delitos contra la administración pública, porque imagínense que el máximo sea seis años, la verdad que no corresponde, ¿no? Pero a mí la preocupación más grande es que, vuelvo a repetir, que el Estado o que el presidente, el ministro y la misma vicepresidenta se entiendan capaces de avasallar sobre la justicia, de decir cosas sobre la justicia. Y la verdad que, bueno, que si hay alguna irregularidad que ellos han denunciado públicamente, bueno, que la judicialicen y se resolverá en consecuencia. Pero tengo que ser muy respetuosos de las instituciones, por sobre todas las cosas. ¿Has podido hablar con Orrego, por esto, si van a pedir que me saquen los fueros a Cristina? No, no, no he podido hablar, estuve hoy con Orrego, pero no he podido hablar de este tema, no hemos hablado de este tema. Pero bueno, eso será una cuestión que ya resolverán las personas que corresponden, que en ese caso será el Congreso Nacional. Acá lo importante es que la justicia sea expedida contra la vicepresidenta en funciones, y eso debe ser respetado hasta que alguna Cámara o algún tribunal superior dictamine lo contrario.